Buenas tardes amigos, les voy a dar mi opinión sobre la guerra de Ucrania, vamos a ver, estoy a favor de Ucrania porque han invadido un territorio ajeno, pero visto lo visto y tal como están las cosas, si yo fuera Zelensky, el presidente ucraniano, firmaba con Rusia el que se queden con Crimea y que el Donbaks fuera independiente, como piden los rusos. Primero, y os digo el por qué. Punto uno, porque quien vive en el Donbass es gente prorrusa, en Crimea igual y porque eso va a ocurrir sí o sí por las buenas o por las malas y con eso se pueden evitar una matachine increíble. Y el resto de territorios que se los queden y que entren en la Unión Europea, como dicen que les van a dejar, que entren en la Unión Europea, hagan su vida normal y se olviden de esos territorios, porque también hay que tener en cuenta, como digo desde un principio, yo estoy a favor de Ucrania porque eran sus territorios, pero como esos territorios son prorrusos, tengo entendido por lo que estaba escuchando en muchos comentarios y por imágenes y yo no estoy a favor de Rusia, pero como esos territorios son prorrusos, los ucranianos también han debido hacer sus matachines y algunos crímenes de guerra pueden ser realizadas o han podido ser realizadas hipotéticamente por ucranianos que les jode que mucha gente de allí sea prorrusa, porque ahí hay mucho prorruso, entonces pues quién sabe. Entonces para evitar una matachine, una crisis mundial y sobre todo por evitar muertos, o sea por la paz. Son prorrusos en el Donbass, quieren la independencia, pues déjenlos, Crimea igual porque se va a hacer sí o sí por las buenas o por las malas. Si Zelensky tú de verdad quieres a tu pueblo, dale la paz, dale la paz y esos territorios prorrusos que se los queden ellos y ya está, olvídense, porque va a pasar sí o sí, sí o sí va a ocurrir eso, o sea eso ya se sabe que va a ocurrir. Ahora, si puedes evitar miles de muertos, evítalos, yo digo, y dinero y todo, lo que pasa que también les están dando mucho armamento a Ucrania para que se defiendan de algo que es inevitable suceda y al final eso lo único que está provocando es una cantidad de muertos increíbles y no me parece bien la verdad, o sea, si quieres a tu pueblo, dale la paz, porque eso va a ocurrir sí o sí, lo que pasa que hay muchos intereses que instigan a que eso continúe y a veces no llegan por parte de Rusia solamente, entonces yo amo a Ucrania y me gustaría que consiguiera la paz.